¡Soy este! Nada que se muestren durante el transcurso de este video, todos los derechos reservados únicamente al autor original de la obra y a sus diferentes distribuidoras oficiales, tampoco soy el autor de estos hermosos capítulos, de esta suculenta serie fanfic que tanto les gusta, yo de lo único que soy creadores de la producción y edición de este video que están a punto de disfrutar, recuerden usar auriculares para mejorar la experiencia, también de darle a like si te gustó este video, de suscribirte para no perderte nuevos capítulos de tu fanfic favorito, comentar que te pareció el video y si quieres que suba más fanfics como este, recuerden amiguitos y amiguitas que en este canal ustedes son los que eligen que ver, sin nada más que comentar, jala una soda, un buen y sabroso aperitivo y relájate que ya comenzamos con este, tu video fanfic. Y Zuku se encontraba en un autobús de camino a U-S-J con sus demás compañeros. Esta vez no tenía su traje de héroe ya que se había roto en su batalla contra Bakugou. Se sintió mal por eso ya que era un regalo de Toru. Pero por suerte a ella no le importó. Ahora iría a U-S-J para tener una clase especial. Siempre digo lo que se me viene a la mente dijo Tsuyu la cual estaba sentada al lado de Izuku Midoriya. ¿Ku qué pasa Asui? Dijo Izuku nervioso. Llámame Tsuyu dijo Tsuyu mirando a Izuku, tu Kirk es parecido al de Olmig. Izuku se puso nervioso por eso. Debe ser una coincidencia dijo Izuku nervioso. Aparte Olmig no se lastima al usarlo ni tiene escamas dijo Kirishima mirando a Izuku por cierto se veían geniales esas escamas. A mi también me gustó, creí que te convertirías en un lagarto o algo dijo Mina sonriendo. Mi rayo es mucho más llamativo dijo Aoyama con su usual sonrisa. Izuku se sonrojo por los halagos. Hablando de llamativo, Bakugou y Todoroki también tienen quirks geniales dijo Kirishima mirando a Bakugou y Todoroki. Bakugou siempre está molesto menos con Midoriya, Yaoyorazu y Pony dijo Tsuyu mirando a Kirishima no creo que sea popular. ¿Acaso quieres pelear? Dijo Bakugou molesto. Lo ven dijo Tsuyu apuntando a Bakugou. Apenas entramos a clases y ya todos saben que tu personalidad es una basura dijo caminar y sonriendo. Te mataré dijo Bakugou molesto. Izuku se puso nervioso al ver a Bakugou siendo molestado. Por cierto, desde que entramos siempre los veo juntos a ti, Bakugou, Yaoyorazu y Pony dijo Mina mirando a Izuku, ¿Acaso ya se conocían? Ese si ya nos conocíamos de antes dijo Izuku nervioso rascándose la nuca. ¿Qué gran amistad deben tener? Dijo Uraraka entrando a la conversación. Y hablando de eso, una vez te vi en las noticias, apareció una chica con traje de Maid y te salvo a ti y a Bakugou dijo Mina mirando a Izuku, ¿Acaso ella es tu sirvienta? Yo también lo vi, tengo que decir que te tengo envidia al tener a una sirvienta tan bonita dijo caminar y recordando la noticia, ve bueno y yo, dijo Izuku nervioso. En eso el autobús se detiene. Llegamos, dejen de bromear dijo a Izawa mirando a sus estudiantes. Los estudiantes estaban fuera del edificio de U, S, J. Se ve bastante grande dijo Pony mirando impresionada el edificio de U, S, J. ¿Cómo era de esperarse de U, a dijo Kirishima sonriendo? Del edificio salió alguien y los estudiantes se impresionaron al ver que era el héroe profesional 13. Los estaba esperando dijo 13 mirando a los estudiantes. Es el héroe espacial, 13 dijo Izuku emocionado. Oh, adoro a 13 dijo Uraraka emocionada. Entremos de una vez dijo 13 entrando al edificio. Los estudiantes entraron y se impresionaron al verlo de adentro. Era un campo de entrenamiento para todo tipo de desastres. Este es un campo de entrenamiento hecha con diferentes tipos de accidentes y desastres dijo 13 viendo el campo. Los estudiantes se emocionaron más. 13, ¿dónde está Olmig? Preguntó a Izawa acercándose a 13 se supone que nos ayudaría de dar la clase. Sobre eso, dijo 13 susurrando hizo mucho trabajo de camino y se quedó sin tiempo. No hay nada que hacer, entonces empecemos dijo a Izawa poniéndose al lado de 13. Una especie de vórtice se formó en medio de U, S, J y luego salió una especie de neblina morada. De ahí empezó a salir un hombre con una mano en su rostro. Luego empezaron a salir varios villanos. Todos, reúnanse y no se separen. Dijo a Izawa preocupado, esos son villanos. Todos se preocuparon por eso. De la neblina salió una criatura extraña bastante tenebrosa. Izuku se preocupó bastante, no sabía que iba a suceder. Toru se encontraba en la casa de Izuku limpiando la sala como usualmente hace. Todo iba bien pero sintió una punzada en todo su cuerpo. Sentía que Izuku estaba en peligro. Esto es como la vez que tuve que salvarlo de ese villano dijo Toru preocupada. Toru salió de la casa y se transformó en dragón. Bloqueó la percepción y voló a donde estaba Izuku. Pronto llegaré, por favor que no te pase nada dijo Toru preocupada. Los estudiantes miraban preocupados mientras Aizawa se preparaba para pelear. Trece y era seread, según decía Olmigt iba a estar aquí pero no lo veo dijo la neblina al lado del chico con varias manos en su cuerpo. Incluso me tome la molestia de traer a todos estos villanos dijo el chico con varias manos en su cuerpo quizás si matamos a algunos estudiantes el venga. Los estudiantes miraban con miedo y preocupación sin saber que hacer. Varios villanos se acercaban a los estudiantes. Trece, evacua a los estudiantes dijo Aizawa mirando a los estudiantes. Profesor, incluso si borra sus quirks no podrá con todos dijo Izuku preocupado. No puedes ser un héroe sin arriesgar tu vida dijo Aizawa acercándose a los villanos. Aizawa se acercó a los villanos y comenzó a borrar sus quirks. Empezó a atacar a varios villanos usando sus venas. Parecía que podría con todos mientras seguía derrotando villanos. Los estudiantes aprovecharon para tratar de salir de U, S, J. Pero antes de poder llegar a la salida fueron bloqueados por la neblina oscura. Buenas, soy Kurohiri y somos la liga de villanos, vinimos aquí para matar a Olmigt dijo Kurohiri bloqueando la salida con su neblina. Varios estudiantes se sorprendieron por eso. Por lo que veo no está aquí, aún así debo hacer mi parte del trabajo dijo Kurohiri mientras extendía su neblina. Aizawa trató de acercarse a sus estudiantes. Pero fue bloqueado por la criatura extraña la cual lo azotó contra el suelo. Eres una molestia, pero siéntete halagado, usaré a Nomu contra ti dijo el chico con varias manos en su cuerpo. Soy Shigaraki, recuerda ese nombre antes de morir. Los estudiantes estaban asustados y preocupados por la neblina. Ahora solo debo. Kurohiri fue interrumpido al sentir un temblor mover todo el lugar. Los estudiantes miraron la cúpula y podían oír un gran rugido. De pronto la cúpula se rompió y entró algo impresionante. Era un dragón. Thor. Fin del capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!